Comerciantes de la zona turística de Playa del Carmen hacen un atento llamado tanto al primer mandatario estatal, el gobernador Carlos Joaquín González, así como a la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Lavarrete, expresó de forma educada y tranquila a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Riviera Maya, Leonor Castañeda Martínez, emprendan acciones prontas y eficaces contra el sargazo, retomando la experiencia que ha dejado el recale de esta alga marina ya por tres años, porque lo que fue el 2018, los comerciantes de la zona turística estuvieron con el Jesús en la boca, a punto de cerrar sus negocios por culpa del sargazo. A él, como gestor entre el Estado y la Federación, y a nuestra presidenta Laura Beristain, que prevengan el problema del sargazo, que no cuando llegue el sargazo estén viendo qué van a hacer, que con tiempo se prevenga, porque es muy triste, es lamentable ver que gente que viene de todo el mundo a visitarnos, viene con la ilusión de encontrar aguas turquesas, y es lamentable que encuentre agua negra contaminada del sargazo. Y es que comentó Doña Leonor, aunque para hacer frente al recale de sargazo en alta mar, se requiere de una inversión importante, los tres niveles de gobierno deben recordar que esta inversión no se compara con la derrama económica, que anualmente dejan las cotizadas y famosas playas de la Riviera Maya. Yo creo que el sargazo se requiere de una inversión no pequeña, esto yo creo que le compete a los tres órdenes de gobierno, invertir para prevenir, el sargazo se puede detener a medio mar antes que recale en la orilla, porque una vez que recala la orilla, contamina la orilla y el agua, ese azul turquesa que tiene nuestra playa, se vuelve agua, café y malolienta. Entonces, yo creo que la derrama económica, el que genera empleos en la industria turística, debe de ser cuidada, vigilada y protegida por los tres niveles de gobierno. Más allá de seguir en reuniones y reuniones y de revisar proyectos y más proyectos, la entrevistada consideró que las autoridades deben de retomar los proyectos exitosos contra el sargazo que ya han sido probados en países como Francia y la República Dominicana. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.